Porfirio Díaz Lamentablemente existen otras historias que el gobierno de Díaz quiso ocultar o disimular a toda costa. Se trata de sucesos que demostraban que si bien la gran industria mexicana crecía a pasos agigantados, la población seguía padeciendo pobreza, hambre y desigualdad. De los muchos episodios que los simpatizantes de Porfirio Díaz callaban y siguen callando hasta la fecha, destaca uno que tuvo que ver con trabajadores que lo único que pedían era laborar en condiciones dignas. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la huelga de Cananea, un suceso lamentable del porfiriato. Nos encontramos a principios del siglo XX, sin embargo, la pequeña ciudad de Cananea pareciera un lugar estancado en la época medieval, donde el señor feudal es un hombre de origen estadounidense llamado William C. Green, fundador de la Cananea Consolidator Cooper Company. Se trataba de una compañía minera dirigida por este personaje, mismo que se ocupaba de buena parte del comercio, logrando que todos los lugareños se convirtieran en algo similar a sus siervos. Muchos defensores del porfiriato suelen decir que dicha compañía, por lo menos, era una fuente de empleo, lo cual es cierto. Lo que no se menciona es que las condiciones eran bastante desiguales. Los trabajadores mexicanos excedían los 5 mil elementos, mientras que los extranjeros, sobre todo estadounidenses, apenas pasaban de los 2 mil. Sin embargo, los mexicanos ganaban de 3 a 4 pesos, mientras que el sueldo de los extranjeros muchas veces superaba los 7 dólares. Ni que decir que los estadounidenses siempre obtenían los mejores puestos, siendo operadores o capataces. Durante esa época, sucedió que un periódico publicó unas entrevistas de trabajo ficticias para exponer la enorme injusticia. Decía el periódico, Veo que eres americano Sí, señor Contestaba el entrevistado ¿Sabes dónde va la lumbre? Sí, en el fogón ¿Sabes hacia dónde avanzan las máquinas? Sí, me parece que hacia adelante Muy bien, estás calificado para ser maquinista, de modo que quedas contratado. Mientras que, las entrevistas a los nacionales eran algo como lo siguiente Veo que eres mexicano Sí, señor No, los mexicanos molestan mucho ¿Sabes inglés? No, señor Dime la cantidad de combustible que gasta una locomotora a 12 leguas por hora, subiendo una pendiente del 3% con una presión de 10 libras Dime el consumo de agua y aceite Dime ahora cuál es la cantidad de vapor que se consume en una subida del 4% con dos leguas de longitud De modo que el entrevistado contestaba que no sabía a lo que le increpaban Los mexicanos no saben nada, no sirves para maquinista, ni mereces ascender, te quedas trabajando en un tren de carga Naturalmente, que las anteriores entrevistas eran un intento de sátira sobre las injusticias laborales que vivían los trabajadores mexicanos Lamentablemente, no se alejaban demasiado del acontecer diario No pasó mucho para que varios obreros comenzaran a organizarse y compartir su descontento sobre las condiciones laborales Naturalmente, que el gobierno no vio con buenos ojos aquellos primeros intentos de organización Desde principios de 1906, la agitación obrera se intensificó Y siguiendo la influencia de Flores Magón, gran opositor al gobierno que se encontraba exiliado en Estados Unidos Los trabajadores decidieron fundar el Club Liberal de Cananea Los integrantes de dicho club no solo tenían ideas opuestas al gobierno Sino que ansiaban una transformación que mejorara las condiciones económicas y culturales del pueblo mexicano Durante esos días, el descontento creció, no solo por las injusticias laborales Sino porque los trabajadores eran maltratados por algunos capataces Finalmente, la huelga se desató el día 1 de junio de aquel 1906 Los dos principales dirigentes fueron los trabajadores Manuel M. Diegues y Esteban Calderón 24 horas después decidieron presentar su pliego de peticiones al abogado de la compañía Apenas lo leyó, lo calificó de absurdo Vaya que es importante mencionar las demandas de aquellos trabajadores La población obrera de Cananea se declara en huelga y solo trabajará bajo las siguientes condiciones La destitución de un mayordomo del nivel 19, famoso por sus abusos Los obreros deberán ganar un sueldo mínimo de 8 pesos con 8 horas de trabajo La compañía deberá contratar un 75% de mexicanos y un 25% de extranjeros Debido a que ambos son igualmente capaces Los mexicanos en labores de esa negociación tendrán derecho a un ascenso de acuerdo con sus aptitudes Nos parece interesante comentar que fueron los mineros de Cananea los primeros que lucharon por una jornada de 8 horas en México Durante la tarde se organizó una marcha de cerca de 3.000 trabajadores Desfilaron por las calles de la población hasta la maderería de la compañía Su plan era que se unieran los empleados que todavía se encontraban laburando Lo que efectivamente sucedió ocasionando el descontento de los patrones norteamericanos Los hermanos Metcalf desde su balcón lanzaron agua con una manguera a los manifestantes Mientras los obreros molestos les contestaron lanzándoles piedras Lo que ocasionó que los jefes abrieran fuego y acabaran con uno de los manifestantes La lucha se desató y cayeron 10 trabajadores mexicanos junto a los hermanos Metcalf Durante ese día y al siguiente continuó la lucha Llegó a Cananea el gobernador de Sonora acompañado de 100 hombres del gobierno Lo mismo que varios empleados extranjeros y otros elementos de las autoridades locales Sin dejar de lado que William Green habló con el cónsul Y junto al gobernador sonorense dieron autorización para que más de 250 soldados norteamericanos cruzaran la frontera Los mineros de Cananea superaban los 5000 hombres Lamentablemente estaban indefensos ante el otro bando que se encontraban perfectamente armados Desesperados los obreros asaltaron algunos establecimientos y consiguieron varios fusiles Sin embargo la escasez de parque impidió que se mantuvieran en pie de lucha Siendo el 3 de junio se estableció la ley marcial dando lugar a un estado de excepción Durante aquel encuentro cayeron más de 20 obreros, 20 heridos y más de 50 detenidos Muchos otros huyeron al ver que la lucha ya no tenía sentido Los huelguistas volvieron al trabajo y las condiciones no mejoraron Los dirigentes Manuel M. Diegues y Esteban Calderón fueron condenados a 15 años de prisión en San Juan de Ulúa La huelga de Cananea dejó dos grandes lecciones para aquella época La primera fue la forma en la que los trabajadores son capaces de organizarse para exigir sus derechos La segunda dejó en claro que el gobierno de Porfirio Díaz no tendría la menor consideración Para aquellos que se atrevieran a desestabilizar la supuesta paz No solo eso, la huelga de Cananea fue un gran antecedente Debido a que, un mes después, el Partido Liberal y los hermanos Flores Magón Darían a conocer uno de los grandes planes sociales para la transformación del país Del que hablaremos en otra ocasión De ese modo, llegamos al final de este video Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos Gracias